¡A bailar! Que ya llegó la orquesta más completa del Perú ¡Claro que sí! ¡Supermix! ¡De Jaime Hazaña! ¡Claro que es de linda del Valle del Mantaro! ¡Ahora! ¡Así baila la señora Mercedes Arwiz! ¡Vive la vida! ¡Cosa la vida! ¡Esto es vida! ¡Toda la vida! ¡Cacha! ¡Y nos vamos a Huancayo! ¡La incontrastable! ¡Vive la vida! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡De costadito! ¡De costadito! ¡Huepa, huepa! ¡Así, así, así, así! ¡Sí, así! Gracias por ver el video.